Hijo de su madre, por fin te encontré, bendito y oportuno momento que te veo desocupado. Para no hacerte la larga, vengo de chismoso, según el estudio de Consumer Reports. Se han revelado las marcas de motos que más fallas presentan, claro, estamos hablando a nivel mundial, tomando únicamente a las que representan las ventas más fuertes del mercado, teniendo presencia en casi todos los continentes, y antes de que me rompan la madre, te repito que no vamos a ver una lista de todas las pinches marcas que veas en tu pueblo, solo las 5 principales en todo el medico y esférico planeta, y entiendo que las motos chinas, pueden representar perfectamente el dolor de huevos, que es tener problemas por la calidad de materiales, o del medico en sangre, pero te repito, tanto en Suecia como en tu rancho puedes encontrarte una jondita como si nada, pero en Alemania, no verás una valla NS200 bien tuneadota pasar hecha la madre, además, no estamos hablando de fallas pedorras todas mecas, no hablamos de un chicote que se reventó a la semana, o que ya no funciona una direccional, estamos enfocándonos en esas motos que tienen fugas de aceite, problemas serios de motor o transmisión, averías complicadas y caras, el punto de este desmadre es que entendamos, que no por ser motos caras debemos comprarlas ciegamente solo por la marca, y si ya compraste de las que más averías tienen, pues ni modo, pero bueno, pues ya ni modo, en el quinto lugar, es decir, la marca con las motos más confiables a nivel mundial, es por su pollo, Yamaha, solo el 11% de sus motos presentan fallas, sinceramente todos nos esperábamos esto, es evidente que la marca ha creado una reputación indiscutible, desde las motos más simples y baratas, hasta las más caras de Yamaha, todas son manejadas armoniosamente con el mismo protocolo de calidad, ninguna es diseñada o fabricada a lo pentejo, Yamaha no espera que de puro milagro el motociclista trate la moto delicadamente y con amor, estos japoneses saben, que la gran mayoría va a llegar con toda la intención de tratar estas motos como a sus patas, todos sabemos que aguantan los chingadasos sin pedo alguno, sea lo que sea que la pongas a hacer, no importa si la pones a cargar porquería y media, ya sea a alguna carga pesada o a la suegra, o si la pones a trabajar todo el santo día, a estas motitos les vale madre como sea tu estilo de manejo, si eres agresivo con los cambios, o si te la pasas revolucionando el motor, como bien lo dice la cifra de fallas, la mayoría de los motores salen casi blindados, libres de dolores de cabeza, los dolores de cabeza te los darán otras criaturitas. La legendaria Kawasaki, por muy poco, repito, por cualquier cosa le anda rozando el asterisco a Yamaha, ahora con el 13% de averías en sus motos, este pequeño cambio puede parecer un chiste, algo realmente mínimo, pero si nos ponemos a pensar en las millones de motos que vende esta marca, aumentar 2% puede ser algo significativo, si tenemos en cuenta las cantidades que se representa globalmente, no malentiendas, no me limches mi rey, no quiero que interpretes que estoy dando a entender que las Kawasaki sean malas, son de las mejores motos del mundo, solo quiero comentar lo que ese pequeño cambio representa, y es que Kawasaki siempre ha estado llevando sus motores al límite, siempre exprimiendo lo que tiene a su alcance, todo con el fin de crear más viudas en este mundo, a esta marca le mama estar aumentando potencia a lo bestia, innovando constantemente en el apartado tecnológico con tal, de disminuir la probabilidad de sobrevivencia después de algún descuido, y esa es prácticamente la respuesta del por qué está debajo de Yamaha, sus innovaciones enfocadas en velocidad son casi perfectas pero no en su totalidad, y si nos ponemos a pensar en lo que ha logrado entregar la marca, teniendo en cuenta el desmadre que desarrollan cada año, no podemos ponernos mamones con estas motos japonesas, a pocas marcas les sale también estar incrementando el caballaje de un motor, a nadie le sale como a estos puercos, aunque al final, los chavos les dan en toda su bendita madre, metiéndole mano a lo que no deberían. ¡Ja, ja, ja, ja! Estos chavos... ¡También pende... Respirándole seductora y lentamente en la nuca a Kawasaki, Honda llega ahora con un 14% de pedos mecánicos, que vaya, parece insignificante, pero como hemos estado viendo, todo tiene su importancia a grandes rasgos, digo, tampoco es para considerarla como una marca que esté de la chingada, tampoco tengamos una perspectiva negativa, bueno no todavía, pero sí, así como Honda te puede hacer motores pequeños sencillos y ahorradores, también puede hacer motores avanzados, potentes y complicados, y aquí está el punto importante de esta marca, siendo una marca golosa que le mama meterse en todo lo que puede, ya sean podadoras, autos, aviones, o incluso motores marítimos, Honda lógicamente se termina dividiendo en diferentes secciones especializadas en su propio pedo, en el apartado de motos, pasa algo similar, las motos más mamalonas de la marca, son celosamente cuidadas hasta el último tornillo, empaquetándose con lo más avanzado de la ingeniería pedorra de Honda, pero si nos vamos a las motos más básicas de la gigante japonesa, podemos ver que en su mayoría, son hechas en China y ensambladas en distintas partes de Asia y Latinoamérica, y no porque sean fabricadas en China significa que sean tan malas como las marcas propias de ese país, si bien, son hechas ahí, los materiales, las normas de calidad, el proceso, el ensamble y la supervisión del personal, Honda lo maneja completamente basándose en la calidad que caracteriza a la marca, bueno, más o menos, no siempre, aunque es claro que la ambición de competir irónicamente con los mismos chinos, termina economizando con algunos materiales, pero como podemos ver, afecta muy mínimamente, aunque si termina notándose al compararlas con Yamaha o Kawasaki, al final el peor enemigo de una moto bien hecha, es el mismo usuario que le da en su madre. Si te pido que me nombres pero en chinguis a una marca estadounidense de motos, no creo que me menciones a las indian, pura madre, sin dudarlo me dirás Harley Davidson, y esto pasa, no solo porque te gustan las motos, porque incluso gente que no sabe absolutamente ni madres del motociclismo, sabe lo que es una Harley Davidson, una moto grande y carísima, la gran fama que ha formado, en parte fue por la industria del entretenimiento, siendo el orgullo en su país, ha logrado llegar a casi todo el planeta mediante películas o alguna otra mamada, logrando venderse por todos lados, representando perfectamente un estatus falso por arriba de los demás motociclistas, que manejen alguna moto de cualquier otra marca, ahora todo el mundo quiere una probada de las Harley, pero hay algo que nadie dice, y es que estas putrefactas toneladas, son más propensas a dar problemas mecánicos, que cualquier otra marca que maneje este estilo de motocicletas, Harley Davidson duplica las incidencias de Yamaha, llegando hasta un orgulloso 24% de averías mecánicas, si vives en Estados Unidos pues ni pedo, vas y pides que te cambien el pinche motor en la agencia de la esquina, y te quitas de mamadas, pero si de pura casualidad no vives en ese rancho, te la batipelaste, ya que las refacciones y reparaciones son escasas y caras, de colmo tenemos una altísima probabilidad de tener cáncer de motor, fuga de aceite, empaques mal puestos, cableado duroso o alguna otra estupidez, deja de tener sentido comprar una moto que sea tan cara y tan problemática, solo porque salió en alguna película o porque quieres impresionar a la perrada, poco a poco se mete más y más en problemas esta marca, globalmente cada vez son menos los que compran estas motos, dándole más ventaja a una de las demás marcas, es lamentable que una marca que prometía entregar motos para viajar, ahora sean la peor opción para hacerlo, ya que en cualquier momento te pueden dejar tirado, es una pena, esos viajes estaban llenos de gratas experiencias. Por fin llegamos con nuestro ganador estrella, los alemanes no solo le tienen un cariño especial a Polonia, también son orgullosos de su marca BMW, creando motos con el 30% de averías graves, hablamos de problemas de motor, sensores, cableado, próstata, transmisión, o en algunos casos, de la computadora, no por ser de cierto país o de cierta marca, podemos asegurar la calidad de ensamble, no siempre son los chinos que hacen las cosas al c***o, pero no siempre ha sido así, BMW ha creado motos icónicas e indestructibles a lo largo de los años, y no hay duda que merecen estar en un museo, pero a lo largo de los años, la marca conociendo a su público mamoncito, quiso implementar más y más asistencias, más y más mamadas para poder consentir los caprichos del consumidor, ya con tantas opciones, tantos modos de manejo, sensores a lo mamón, mil y un cables, las motos terminan retacadas de funciones electrónicas, aumentando las probabilidades de que algo termine fallando, y peor tantito, se vuelve aún más complicado cuando el usuario, es un pil desmadre y hace mil y un tarugadas, por el precio de estas motos, podemos deducir que a dichos bikers, no necesariamente les falta la tortilla del día al día, por lo que terminan siendo personitas, que poco les importa el trato que le den a la moto, pero ese es el punto, que estamos sumando unas altísimas probabilidades de fallas de fábrica, con la escasa capacidad neuronal de una criaturita con una cartera bastante obesa, y es que estos individuos suelen estar orgullosos de sus motos, pero en secreto son los que más se quejan de la marca, y por eso tenemos los resultados de estos estudios, porque estos mamoncitos compran motos malas, caras, y las tratan como sus pinches patas, para lo que pagas y para lo que promete la marca, es casi asegurada una decepción en todo aspecto, pero momento estamos aquí para hablar de BMW, no de los usuarios, por supuesto que no se creen superiores por traer una moto alemana. Felicidades mis niños, nos hemos graduado de este curso intensivo de las peores marcas con más ventas del mundo, ahora ya están listos para salir a dominar el mundo, ya pueden ir a comprar una moto a la segura, ya están capacitados para hacer lo correcto, que no los agarren de sorpresa, ya saben que esperar con estas marcas, bueno me tengo que retirar que por alguna razón, ando medio mariadón, bueno, ya me voy pero despacito para no ocasionar problemas, espero verlos muy pronto mis queridos amigos, les agradezco todo el apoyo por su pollo, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, cuídenseme mucho, adiós, besos. ¡Eh! ¡Dejen dormir!